Hoy nada es más urgente que poner en pie un gobierno capaz de construir un nuevo futuro para este país. Un nuevo futuro para los casi 4 millones de personas desempleadas. Un nuevo futuro para las millones de personas con trabajos precarios. Un nuevo futuro para los cientos de miles de jóvenes que han tenido que emigrar al exilio económico. Un nuevo futuro para los cientos de miles de personas que han tenido que cerrar sus pequeños negocios. Un futuro para los miles y miles de personas que ven amenazados sus empleos por la deslocalización de empresas que tienen beneficios. Nada es más urgente que proteger a quienes echan horas que nadie les paga a cambio de salarios de miseria. Nada es más urgente que revertir la desigualdad. Es necesario y urgente derogar las reformas laborales de 2010 y de 2012. Es necesario y urgente recuperar la negociación colectiva y apostar por políticas que garanticen el derecho a un trabajo libre. Urge poner en pie un gobierno de cambio que apueste por aprobar un incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 800 euros en 14 pagas y que llegue hasta los 900 euros para el año 2019. Urge elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores que tenga por objetivo reducir la precariedad, reequilibrar la negociación colectiva, implicar la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión de las empresas y eliminar las discriminaciones de géneros. Urge reformar la lucha contra el fraude laboral, con una mayor dotación de medios y facultades a la inspección de trabajo. El 26 de junio, con tu voto, con nuestros votos a Unidos Podemos, podemos conseguir una amplia mayoría en las Cortes Generales que nos permita enfrentar de forma justa y solidaria los principales problemas de este país, el desempleo y la pérdida de derechos laborales. El 26 de junio vamos a recuperar nuestras sonrisas porque vamos a dar un gran paso para recuperar nuestros derechos laborales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!